En las últimas temporadas el Club América ha vuelto a los primeros planos del fútbol mexicano. Así que en esta ocasión repasamos los fichajes que sirvieron y marcaron una época dentro del club. Sin lugar a dudas las águilas también saben contratar. Aquí les dejamos la prueba. Vamos a comenzar con Héctor Miguel Celada. Cuando el arquero americanista llegó proveniente de Rosario Central, nadie esperaba que el cabezón marcara una época con los emplumados. Sin embargo, sus actuaciones en la portería lo han catapultado por ser considerado el mejor portero de todos los tiempos para los Azulcremas. Enrique Borja llegó a la América después de haber jugado para los Pumas de la UNAM, uno de los rivales más odiados de las águilas. Pero muy pronto se convirtió en una leyenda americanista, logrando salir campeón de todas las competencias que jugó con los de Coapa y consiguiendo tres títulos de goleo. Sin duda Borja hizo historia en el América. Salvador Cabañas. Tal vez la carrera de Cabañas no fue tan significativa como la de los otros jugadores quisieron vibrar el estadio azteca, pero el mariscal llegó a las águilas e inmediatamente se convirtió en un líder y goleador inolvidable. Durante los cuatro años que estuvo con el América, Cabañas fue su máximo referente y una gran contratación que no hizo más grande su legado debido al atentado que lo alejó del fútbol para siempre. Antonio Carlos Santos llegó a México desde el Botafogo de Brasil para jugar con los Azulcremas y muchos afirman que ha sido uno de los extranjeros con más talento que ha venido al fútbol mexicano. Fue parte del legendario equipo de los 80 donde lo ganó todo con los emplumados. Antonio Carlos Santos siempre será recordado e idolatrado por la afición americanista. Finalmente debemos mencionar a Carlos Reynoso, considerado como el mejor jugador de todos los tiempos del Cuba América. El maestro llegó al club mexicano proveniente del Audax italiano para darle grandeza al club de Coapa y dejó todo en el campo de juego por la camiseta azul crema. Un verdadero genio con y sin el balón. Y además la mejor contratación en la historia de las águilas del América. Ahí tienen los mejores fichajes del Club Deportivo América que dicen que son los que más gastan y mejor contratan. Yo soy Guadalupe Venegas y nos vemos en la próxima de los mejores fichajes. Gracias por ver el video.